Vamos a iniciar una serie de ejemplos del uso y de la ejercitación de LinkQ2XML en Visual Basic. En el emulario hemos saltado un control botón y por otro lado hemos añadido un documento de XML, llamado documento XML, y este documento de XML tiene la siguiente estructura. Como pueden ver, por la estructura es una estructura muy sencilla, tenemos un bloque de coches, tenemos un bloque de coche, tiene una marca y después de dos, lo que queremos hacer es, con esos datos en bruto, como vamos a ver a continuación. Para trabajar con esos datos vamos a crear una función, que va a llamar SLTXML, a la que le vamos a pasar un parámetro de entrada, que va a ser la potencia, tipo byte, y va a devolver el objeto. Esta función va a servir a un documento de CLTXML, que vamos a meter todo el contenido del XML dentro del documento. Como podéis observar, no hay ningún tipo de aviso extraño, lo que aparece tiene que ver, pero para... Bien, una vez pasado el documento, los valores de una sentencia Q que vamos a ejecutar directamente sobre el documento XML. Le ponemos un from, le ponemos un alias, datos en el documento, y ahora viene una particularidad. La particularidad es que queremos acceder, no al bloque principal coche, perdón, no al bloque principal coche, sino a cada bloque coche. Eso se logra poniendo punto a punto, o sea, tres puntos, y el coche es la que queremos acceder. Además de acceder a ese bloque, que es una condición donde asignemos que la potencia sea, sea, o la potencia, evalúe, por ejemplo, la potencia que hemos pasado como parámetro. Hago un punto en el camino con un par de detalles. Hemos comentado que lo que no queremos es acceder al bloque de coches, sino que queremos acceder a cada bloque coche. Hemos dentro de la sentencia de documento L2 y el bloque al que queremos acceder. Cuando hemos accedido en la condición WHERE y no hemos puesto tres puntos, sino uno, es porque ya estamos dentro del bloque coche. Por lo tanto, estando dentro del bloque coche, ¿a qué queremos acceder? Por lo tanto, podemos acceder a él de forma tan rápida. Una vez que hemos puesto la condición, lo que queremos es extraer los datos. Vamos a poner un alias, marca coche, y hay que decir que se puede acceder a sus datos, y, ojo, aquí viene otra particularidad. Queremos que la marca coche no es un elemento como potencia, sino un atributo. Eso significa que no podemos acceder a él por medio de, o podemos acceder a él por medio del signo menor. Para acceder a él, tenemos que utilizar el especial, lo que es la arroba. Queremos la pintado. Que, por ejemplo, acceder a la marca, queremos llegar a un alias, modelo coche, acceder. Ahora sí. Modelo. Malue. Una vez que tenemos esto, lo que... Uy. Lo que tenemos que hacer es ir a esta función. Así que nos vamos a subir al evento click. Y ahora lo que tenemos que hacer es llamar a, por ejemplo, dimDatos. Llamando. Pasando. De aquí recogemos. Un resultado, pero lo que tenemos que hacer es, precisamente, los elementos obtenidos. Lo que vamos a hacer es, marca coche y modelo coche. Estamos accediendo a modelo coche como un alias y a marca coche como otro alias. Lo que vamos a poner, para ahi vamos a poner en trabajo. Para este ver este elemento seNews se Saxe como spd marca, tenemos aquí que vamos ha … es el resultado. La persona igual. minimalist, un mes. Es el resultado más sur eight. Vamos a ponerle aquí. Es el resultado. El ámbito. La coche... Y aquí, por ejemplo, al resultado Schon. aquí voy a poner k-coche este punto bien una vez que hemos hecho esto lo único que vamos a hacer, bueno, al fin del todo es el carro y finalmente lo voy a contar ahora bien generamos para que veamos que no hay ningún tipo de problema y una vez generado nuestra generación ahora mismo voy a contarlo con la f5 para ver el resultado de este pequeño programa del uso de xml, sorprende por ejemplo que podamos utilizar el xml en brujo, cosa que no es el lenguaje imposible y aparecen todos los coches cuyos caballos son superiores a 100 vamos al v y vale esto vamos a hacer un ejemplo de aproximación a a continuación pues vamos a ver otro ejemplo un poquito pero bueno, distinto de cómo podemos trabajar con con link cut sin apartar aunque lo eliminaré ahora después pues vamos a definir lo vamos a el x el lugar de disco donde tenemos nuestro xml de ejemplo bien cargamos en x document el valor vamos a ejecutar los aquí del voy a eliminar alguna parte por aquí voy a quitar también la función para que no nos moleste y llevar por aquí aquí a solución de link se ejecute perfectamente ejemplo bien entonces vamos a decirle que para que para que lo 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 por ejemplo vamos a poner modelo coche vamos a quitar marca marca que marca va a ser bmw según la query vamos a por ejemplo potencia no liar vamos a poner valor entonces lo que quiero extraer en instrucción es básicamente todos los vehículos que son de la marca bv seleccionarme el modelo para instrucción con hacer un poco aquí vamos a poner aquí por ejemplo aquí no sería por ejemplo modelo dato potencia de caballos y monstruo aquí en este ejemplo lo que particular es que utilizamos ojet x document hemos trabajado antes lo que hemos visto y dentro en memoria tenemos a él por link la sentencia y obtenemos los datos esto es lo que veremos aquí estamos y debería aparecer esta formación vamos a esperar un momento esto ya tenemos y aquí está pues esto es lo que es dos pequeños ejemplos de link que no 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 no